El Mundo de Mariana Mariana Fabiani es una conductora súper completa. Actúa. ¡He hecho caso cerrado! ¡Retírete! ¡Te vamos a arrepentir, niñas! ¡Fuera! Canta. Baila. Y es dueña de un carisma muy especial. Una pequeña clasecita. ¡Ahí está! ¡Toma nota Juan Carlos! ¡Muy bien! ¡Toma nota Juan Carlos! ¡Toma nota Juan Carlos! El Mundo de Mariana cuenta con un gran equipo de profesionales y especialistas que brindan la información y los servicios que interesan a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. El latino promedio, el hispano promedio, tiende a ser bajo de estatura y con tendencia a engordar. Esto es un factor que va en contra. Excelente semana, Arianos, para resolver todo lo que tiene que ver con asuntos societarios y todo aquello vinculado con relaciones con otras personas, incluyendo el tema de la pareja. Vamos a hacerte un poco de capas para que el cabello se vea voluminoso, pero con cuidado porque tú tienes tu cabello un poco listado. La cocina, el alma del hogar de Mariana, ocupa en el show un lugar preponderante. Los platos y recetas que se elaboran en el programa recorren los sabores de todas partes de América. A ver cómo viene este arroz con leche. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. ¿Cómo dices tú? De la capital dicen en Costa Rica. El show de Mariana propone un viaje a través de las historias de increíbles personajes, culturas y ritmos del maravilloso mundo latino. ¿Cómo eres como padre? ¿Eres cariñoso? ¿Te ocupas? Pues claro. ¿Sí? ¿Has cambiado pañales y eso? Muy poco, pero sí. Te voy a pedir un último favor. Yo tengo un hobby que es algo extraño. Yo colecciono huevos firmados por gente que me gusta, que admiro. ¿De verdad? ¿Quieres que me ame un huevo? ¡No suena muy bien! Mira, qué bonito. Ahí lo están tomando. Amor siempre lo vamos a mostrar. Ahí está. Cuídense mucho. Gracias. Desde su show, Mariana tiende los lazos para que las familias que viven lejos de su país de origen se reúnan en un abrazo que los haga sentir menos solos y más fuertes. Dime Gerardo, ¿qué te enamoró de Juanita? Es una muy buena persona. Claro que sí. No me arrepiento de lo que me he elegido. ¿Y te ha elegido a ti Gerardo? Pues sí, por fortuna. Tuve la oportunidad de conocer a la señora Juanita. Mira cómo me lloró. Me dio sentimientos recordar. Es parte de mi pasado. ¿Seguro? Fue muy triste. Pero qué importante es que has podido dar vuelta a esa situación. Y qué importante saber que el amor llega, ¿no? El amor llega. No hay edad para eso. No hay edad para eso. Seguro. Se me ha emocionado Juanita. Le voy a abrazar. El mundo de Mariana. Una hora de cálida compañía para las familias latinas en los Estados Unidos. No hay edad para el momento. No hay edad para el movimiento. No hay edad para las familias latinas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.